Esta noche, un indiscriminado ataque en el este de Ucrania por misiles rusos en la ciudad de Kramatorsk. Este edificio fue el objetivo, matando al menos a tres residentes, uno de ellos niños. En un hospital desbordado, trabajaban y luchaban para salvar a los heridos. Lo último que recuerdo es estar sentado en el sofá de mi hogar. Días después de que Alemania y Estados Unidos asumieran el envío de nuevos tanques a Ucrania, el presidente Vladimir Putin ha abierto el velo de la amenaza nuclear en un posible ataque. No vamos a enviar tanques a la frontera, pero vamos a responder a cualquier ataque enemigo. El presidente Zelensky ha dicho que Putin prepara un nuevo ataque masivo ofensivo, incluso más severo que el del inicio del conflicto. Hemos luchado contra el diablo durante un año. Sabemos quiénes son. Aún permanecen más de 200 niños, según la policía informa, y tratarán de evacuarlos con un chaleco antibalas a un lugar seguro. Con el equipo de soldados especialistas en el caso. La niña de 9 años, Angélica, muestra cómo usarlo. Este chaleco puede ponértelos en segundo. Incluso un niño. Está destinado para salvar la vida de los más pequeños. Con colores llamativos, según la OTAN, en la designión de la OTAN. Polonia ha sido el primer país de la OTAN dispuesto a mandar Eurofighter M16 Casas si la OTAN accede.